ok listo entonces ahora ok vamos a ponerlo así un poquito para acá mamá parece un momentito parece un momentito ok ahora siéntese ok venga todos pues cerquémonos acá gente aquí pero tienes que ver que el niño de la carita tambien para el príncipe welder i need you to look over there yo metete alli mira si salen todos alcanza mira si salen todos a ver yo veo papi póngase usted con mi abuelita y yo me pongo allá y salgo póngase un poquito más ah entonces para que pongas el niño más para acá si ok there we go pero yo al quedarme no 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 yo donde bueno aquí o allí salimos los dos ouch 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 bueno entonces yo me lo estoy pssst ok 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 aquí está tía tera tía tere donde está tía tere yo mi tía tere aquí está tío abel tío abel 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 dices mami mami ok ok thank you Gracias, gracias.